Al son de aquellos tambores Ay guajirita, eres el sol de tu raza Y yo no se que me pasa Cuando estoy de ti cerquita Que exclamo bella chinita El corazón me traspasa Al son de aquellos tambores Te vi el domingo en el parque Bella y su usual cual atores Para amenizar el baile Eras linda, eras bonita Y el azabache del pelo Y tus ojos cual luceros Iluminaban la pista Ay guajirita Eres canela que encanta Y cuando bailas la danza Se entremecen dos cositas Bajo de tu indiana manta Que ni los sueños marchitan Ay guajirita Eres el sol de tu raza Y yo no se que me pasa Cuando estoy de ti cerquita Que exclamo bella chinita El corazón me traspasa El corazón me traspasa